Vamos a repararnos un juego que yo juego cuando estaba chiquito en una computadora, en una laptop super viejita No los voy a ver tanto a ustedes porque voy a ver aquí el jueguito Pero el chiste es de que se llama Zombies at my New World Y tenemos que salvar a los vecinos Ok, vamos a ver si recuerdo como era esto Le damos a Start Y aquí se supone que puedo elegir entre niño o niña Vamos a elegir al niño, vamos a elegir al niño Vamos a hacer jugadores normales Le damos a Start Y se supone que Con un botón como que disparo y con otro cambio mi arma Y con otro agarro curas y con otro cambio curas Dice que es el nivel 1 Entonces se supone que está fácil, la verdad que estoy Dice que con este disparo, con este no sé qué hago Y con este creo que cambio mi arma pero ahorita no lo puedo cambiar Entonces vamos a salvar a todos A ver, no voy a matar a uno Tenemos a 10 No, tenemos a 8 Vamos a salvar a todos Y ya luego exploramos Me quedan 5 Aquí adentro hay uno, nos preocupamos por él A un perrito Es inmenso, es inmenso 4 No Porque brincas, es lento que 2 Nos soltan 2 Según yo Lo jugué hace muchísimos años este juego Pero Lo recuerdo Lo recuerdo muy bien Y según yo Aquí hay un Un chico en la bañera No lo esperaba Y tenemos al 1 Pero es el bebé Entonces vamos a explorar Vamos a explorar este nivel Una llavecita Con esas llavecitas Creo que necesitamos aportar esas llavecitas Para abrir la puerta Si no la tenemos creo que no la podemos abrir Entonces corremos Los zombies son ciegos Son mentos los zombies Si no estamos muy cerca de ellos No nos ven Ah Ok Para brincar y nos salvamos Entonces Ahora si vamos Por el bebé Ah No manches Que tranza Ahí está el bebé ¿No? O es otra puerta O soy un tonto Miren Ah Aquí veo Tengo uno para curarme Y una llave Y nada más tengo el extintor Unas latas Y la pistolita Un orely A ver Si miren Ya me agaste la llave Y cuando agarre el bebé Ya voy a poder pasar el nivel Ya puedo pasar el nivel Ay Perdónenme Me estoy gritando Pero como traigo los audífonos No me escucho bien mismo Entonces Vamos al nivel 2 Rápido Ay Se movió la puerta Nivel 2 Nada más Salvé 7 No 9 9 de los 10 Porque uno lo mató rapidísimo El zombie se lo comió Nivel 2 Vamos a darle Supone que es más difícil El nivel no es muy fácil Aunque nos mataron a uno Pero Vamos a darle Dice que son 9 aquí El radar de ahí me dice Este Oh el Oye Cada que vez que me chocan Me quitan una vida El radar de ahí De aquí de la De la derecha Me dice Donde Están los Los moñecos Que tenemos que salvar Entonces ya llevamos 2 3 Acá hay 2 Ah Está el brincolín Creo que no pasa nada Los botes Creo que también Los puedo abrir Sí Ole Los rescatamos una vez Vamos a rescatar a todos Y ya después nos hacemos Uy No tenemos llaves No manchen Me están matando A ver En este bote No sé si hay llave No tenemos llaves O sea Que nos va a cargar el payaso Por abrir las dos puertas Hace un rato No sabemos Que sabes Ah hay una llave ¿Cómo pasó? Ahí estás Llave Pero En teoría nos falta Otra llave No Vamos a salir Por aquí Ahí está la otra llave Ah miren Este Este señor es nuevo Es el papá de Lisa Tomberry ¿No? ¿Ese se llama Lisa Tomberry? Bueno Es su papá Se parece muchísimo a ti Una poción No salió Creo yo que era Multifugos esa poción Porque Ah miren Como aquí Aquí hay un área reservada Salí frente al pasto Ah pero no pasa nada Nos faltan dos La maestra Ah miren Hacemos la vuelta Y No Bueno no vamos a Tenemos dos llaves Y la poción Ah miren Tomala Tres llaves Hay que explorar todo el nivel Para que nos dejan las cosas Cuatro llaves Ya podríamos salir Pero Creo que mejor damos la vuelta ¿No? Ah Solas Ah Bien Es para el desvante Perdón Al agua vamos a gastar las llaves Ya ven Donde no estás un monstruo Eso Otra poción Y creo que ya exploramos Todo lo que Lo que había A ver vamos a Ahorita que podemos Vamos a Ah ok Estas son las Las armas A ver Ah no Por menos Ah ok Con esto no lo mato Mmm Las odas Ok No Por andar jugando Ya me van Nos van a matar Nos van a matar Todo por Por andar de En Solanet Ah miren El refresco si lo mata Tengo dos rayas Y nada más tengo Uno para Curarme Y lo voy a ocupar Listo Entonces ya vámonos de aquí Porque Espantan Ah Donde se abrió la puerta Ni me acuerdo Ahí está la puerta Listo Vamos a jugar El nivel 3 Y Ahí le vamos a dejar Ok 2, 4, 5 Y 2, 4 Era menos 9 que teníamos Que salvarlos Salvamos Salvamos Vamos al nivel 3 Vamos a lo mismo Salvamos a todos Luego exploramos El problema que tengo Es de que no sé Cómo guardar el juego Así que Nos vamos a quedar En el nivel 3 Y voy a tener que Volverlo a jugar Todo yo Para Para volver a grabar Para los demás niveles Entonces vamos Decía Ah miren aquí Ay cámara bebé ¿Cuántos serán? 9 igual ¿No? 9 Ah Me lamento Ese vato Ah no Esos bebés Están locos Esos bebés Están locos Hijo Sí Ese es el El grito del bebé Los salvamos A estos Otra llave 4 Estamos con 4 Nos faltan Aquí Ah Qué minso Es la poder Estamos con 4 No ya estamos 5 ¿No? No sé Pero Bueno Vamos a poner la quinta Nos faltan 3 Es que es que si Vamos a 6 O mataron a alguien Vamos a gastarnos Ya ves ya Mira ese bebé está loco Uuuu Está difícil matarlo Está difícil matarlo Tengo que dispararle como 20 veces Ah Au Nos faltan 2 Me agacho Yo me agacho Para que no me Para que no me alcance Nos faltan 2 Ahí está un bebé Hay un paesito Que no sé para qué sea Pero hay un paesito No Este bebé No Te odio bebé Ah O sea No, no, no No digas esas cosas ¿Por qué? ¿Qué es ese fuego? Ok Nos mató El bebé a uno Y aquí están nosotros Vamos a dejar que aquí No sale la puerta Y ahora sí vamos a A revisar Para curar Lo que tenemos No sé si esa poción Este Roja Nos fue a curar Uy No me das que me gastó una llave No manches Me gastó una llave Lo menso Creo que nos vamos a ir De aquí a la goma Lo único que quiero es Hasta acá atrás Había como una máquina dispensadora Y no sé Si podemos sacarle algo Escúchala ¿Por dónde está? Yo le voy Si voy a la derecha Le pongo doble clic A la derecha Pensando que va a correr Pero no correr Aquí está Mira Uy no, no hace nada Bueno Miendo otra pistola Nada más que sí De vida ya estamos muy cortos Entonces nos vamos a ir Este juego De nuevo Yo lo jugué Como estaba bien chiquillo En una computadora En una laptop Que le decíamos La Robocop Este ¿Por qué? Porque Porque era Era muy buena Por eso le decíamos La Robocop Ah eso te ves Y me entretenía muchísimo Hay un nivel En donde yo no podía pasar No sabía Pero si puedo jugar Pero si puedo jugar Dos jugadores Esto ahorita Que lo descargué Y le vamos a dejar Hasta aquí Hasta aquí Vamos a dejar Este video Del día de hoy Y Si quieren que sigamos jugando Denle like Y si no le dan like De todos modos Voy a seguir jugando Y voy a subir Los demás niveles Vamos a subir De tres en tres No sé cuántos niveles Tenga Porque les digo Que había un punto Donde ya no puede pasar Pero no a este nivel Si les gustó el video Me ayudaría muchísimo En suscribirse Y si están Hasta este punto Muchísimas gracias Adiós Ay se me olvidó Grabar esta parte Pero Pues salgamos A 8 o 9 No hay más